Ya no tengo esquites, ya no tengo patitas, solo me quedan enotas. ¿Tú eres un nido de esquites? No, ya no, chica. No, se me terminaron los esquites. ¡La ilusión! No, ya no tengo, es que se terminaron los esquites. ¿Aquí chame este chico? Sí. ¿Aquí te llevo la moneta? No, tampoco. ¿No te llevo? No, ya no, no te llevo. No, no te llevo. ¿Qué? para que se desgapamos para las dos cosas. ¡Ay, mis piensas, señor! ¿Te escuchas a Dorilocos? No. ¿Dorilocos tiene? Eh, no. Son dorisquitas. Son dorisquitas, pero digo que ya no tengo esa. ¿Tú te habías hecho ver las muellas? Sí. ¡Hasta el tengo! ¡Tienes prevención! ¿Ya ves? Viste vuelta al de como... es que como estamos en la mañana ajá, temprano entonces, sí, como que ¿y qué día se pone? toda la semana solo los martes y ahorita, por ejemplo, ¿qué es la feria? ¿qué es la feria? sábado y... viernes y sábado lo vamos a trabajar sí, pero es que ¿qué crees? tenemos un compromiso con Rosy de veras, en la casa, con los mismos de la feria bueno, de las promesas que vienen de otro lado entonces, no nos da chance y ya de ahí, domingo, lunes martes, ahora sí, vamos a estar ya no voy a poner eso gracias 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 hermano Gracias.